En mi pasado utilizaba mi entorno para sentir determinadas emociones, las noticias y los políticos para sentir y reafirmar la queja. Mi jefe para reafirmar la emoción del sufrimiento o impotencia. Las redes sociales para reafirmar la emoción de envidia o de pena. Necesitamos esas personas y circunstancias para reafirmar esas emociones con las que solemos ser adictos. Bienvenidos, mi nombre es Tori Espigares y tengo el placer de presentaros esta maravillosa meditación para permanecer en el generoso momento presente. Y es ahí, en lo desconocido, donde conseguimos cambiar nuestro estado del ser y empezar a vibrar de otra forma. Ahora la pregunta es ¿cuánta de esta energía está atada a la culpa, a la envidia, al juicio, a la queja, a la preocupación que podríamos estar usando para crear nuestro nuevo destino? Donde pones tu atención es donde pones tu energía. Y si repetimos nuestros pensamientos y emociones en nuestro pasado y futuro predecible, crearemos un campo a través de nosotros que será el mismo e igual que el del día anterior. Ya que la mayoría de nosotros siempre estamos pensando en la comida, en las compras, en llamar a la familia, en los mails, en el trabajo, vacaciones. Y nunca, nunca paramos a estar en el momento presente. Nuestra mente no nos deja estar ahí y ahora. Cuando lanzamos al campo una emoción elevada de gratitud, de dicha, de gozo, de empoderamiento, o simplemente estar enamorados de la vida, empezamos a atraer posibilidades. Un mundo infinito de posibilidades. Es ahí donde la magia ocurre y nuestra energía crece. Nuestro campo electromagnético alrededor, en vez de consumirse con nuestros problemas, se expande, como si de un globo se tratase. Y ahora hay energía para crear, para sanar, para vivir. Ahora hay energía para crear una nueva vida y un nuevo destino. Ahora es el momento de meditar y conectar con el generoso momento presente. Y vamos a dejar de ser nosotros y entrar en lo desconocido, llenos de gratitud y amor. Ponte cómoda, cómodo, cierra tus ojos, que comenzamos. Relaja tu cuerpo, inhala profundamente y siente como tu cuerpo se relaja. Siente como tu cuerpo relajándose más y más. Siente como te relajas. Inhala profundamente y contrae tus tres centros inferiores. Mantén la respiración. Mantén la respiración y siente como tu energía pasa por todos tus centros hasta llegar a tu cabeza. Ahora exhala y relaja tu cuerpo. De nuevo inhala profundamente. Contrae tus músculos y percibe tu energía subiendo. Siente como te llenas de energía en tu cabeza. Mantén la respiración. Contrae. Exhala y relaja. Una vez más inhala profundamente. Más contrae tus músculos. Y siente como tu energía sube. Llena tu cabeza de energía. Exhala y relaja tu cuerpo. Relájate. Relájate. Siente. Relájate. Relájate. Siente toda esa energía. Relájate. En ti. Y alrededor de ti. Y alrededor de ti. Ahora es el momento de perdernos en la nada. Siente como entras dentro de esa negrura infinita en el espacio. Y ahora vamos a dejar de ser nosotros. Siendo nadie. En la nada. En ningún lugar. Sin tiempo. Para ser pura conciencia. En el vasto espacio. Atento a tu inconsciente. Siente. En esta oscuridad infinita. En el espacio. En el espacio. Y quédate ahí. Presta más atención a la oscuridad y menos a ti, e invierte toda tu energía y tu atención en lo desconocido. Y cuanto más te quedas en lo desconocido, más posibilidades de crear una nueva vida. Sincroniza en la oscuridad. Fúndete la negrura. Piérdete en el vacío y oscuro espacio y confía. Confía en lo desconocido. Y si vuelven a ti tus pensamientos familiares, cosas, personas, lugares. A lo que conoces, a tu cuerpo, a tus hábitos, a tus emociones. O piensas sobre tu futuro predecible. Sé consciente de que tu atención vuelve a lo conocido. Y dejas de estar en el momento presente. Y tus posibilidades se despanecen. Así que ríndete y quédate ahí, presente en el ahora. Ahora llénate de una emoción elevada, de agradecimiento, de éxtasis, de libertad, de amor. Siéntelo en tu corazón, en ti y alrededor de ti. Y quédate ahí, sintiendo en la nada. Más. Siente más la nada y menos a ti mismo. Disfruta la energía de la hora. Y piérdete en ese vacío por unos instantes. Más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.